Para realizar mi sueño quedaré ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorado Mira que el viaje de mí, del amor es yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será uno a uno Dedicarme a ti, eso quiera Dios El viaje de mí, del amor es yo Voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desharé de esta soledad Eres la luz, de ese viernes Tú de mí, amor, te enamores Yo veré por fin, de una vez la luz Para realizar mi sueño quedaré ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorado Mira que el viaje de mí, del amor es yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El viaje de mí, del amor es yo El viaje de mí, del amor es tú Voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud, ese día en que tú Tú de mi amor, te enamores Y yo veré por fin, de una vez la luz Para realizar mi sueño que hay Por dónde empezar, cómo realizaré Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorado Mira que el día que de mí, del amor es yo Voy a ser feliz, y con puro amor, te protegeré, y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios, ella es quien de mí, el amor es tú Voy a ver por fin, de una vez la luz, y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud, de este día que tú te envías vos, te enamores yo Voy a ver por fin, de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele el pensar, que en un cambio serás, de mi enamorarte Mira que... El día que te vi, enamoré, voy a ver por fin, de una vez la luz, y me dejaré de esta soledad, de la esclavitud Es el día que eres tú, de mi amor, enamorarte Enamorarte, bebé, por fin, de una vez la luz, y me dejaré de esta soledad, de mi amor, enamorarte ¡Gracias!